Artesanos de Parras de la Fuente ofrecerán este fin de semana los deliciosos dulces, campechanas, vinos caseros, ropa y muchos productos más. Desde el viernes están ubicados en la Casa del Artesano en la calle de Hidalgo, subiendo de la fuente en donde permanecerán hasta el domingo acercando Parras a Saltillo. Hacemos vinos de tintos artesanales, cremas de nuez y cremas de whisky artesanales completamente, no le metemos ningún químico, todo es casero. ¿Pero aquí sus compañeros que más venden? Tenemos aquí a mi mano izquierda, tenemos un compañero que vende campechanas y dulces y aquí a mi extremo derecho tenemos telares que son manteles, bolsas, rebozos y otras artesanías que trajimos de otras casas que hacen tipo de artesanías. Entonces, allá tenemos enseguida una señora que se dedica a hacer vestidos de mantas. Representando Parras de la Fuente de Coahuila, que es pueblo mágico, aquí nosotros le traemos a la gente que es Saltillo, lo que viene siendo el dulce, el dulce que se elabora ahí mismo en Parras, ya viene siendo el quesito de nuez, de higo. Traemos las deliciosas campechanas, que traemos cinco variedades integrales, naturales, con avena y amaranto. Abrirán de 10 de la mañana a 6 de la tarde y los precios están dos o tres pesos arriba de los de Parras para sacar los costos del desplazamiento. Y turistas que recorrieron la exposición y venta de productos reconocieron su calidad. Con la cámara de Gerardo López para RCG Informo, Eduardo Sarabia. Gracias. 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 Gracias.